Cogeré cada flor del jardín de mi amor y te haré una guirnalda mi devoción. Babana, a tus pies entregaré todo mi amor en un loto de luz, mi devoción. Babana, una estrella nació y un amor que brotó llenando mi alma de devoción. Babana, que vala, Babana, que vala, Babana, que vala, Babana, cogeré cada flor del jardín de mi amor y te haré una guirnalda mi devoción. Babana, que vala, Babana, que vala, Babana, que vala. Babana, que vala, Babana, que vala, Babana, que vala. Babana, que vala, Babana, cogeré cada flor del jardín de mi amor y te haré una guirnalda mi devoción. Babana, cogeré cada flor del jardín de mi amor y te haré una guirnalda mi devoción. Babana, cogeré cada flor del jardín de mi amor y te haré una guirnalda mi devoción. Amén.